Si, 1, 2, 1, 2, Tristia Mafia, GBA, BI Que paso braco, poseo un flow, llamo a su bella Con esto soy como Bruce Lee pero sin los chaco Tras presidente como Barraco, Bama Me voy a chingar lo tuyo como una puta en la cama Aquí no hay drama, solo flow en el hip hop Me usan en Puerto Rico de violar varios ritmos Movimento produce la mente criminal Y BI saca otra chery en el instrumental Soy asesino, celebrar trágico como el masacre Domino el juego desde el saque, no creo en mentarte Soy el hacker, mago o el capicú ¿De quién soy yo? Lo que represento no vengo a dar news Fuck you Si no voy a hacer movimiento, sus culturas, sus poesías, letras, calles, sentimientos Esto es dejar el corazón plamao en un ritmo Es hacer que lo que canta se convierta en un himno Desde que hay se ve el caribe, con mi Ivan en declive Desde Poncia a Mazantini, no hay cabrón que las esquive No hay forense pa' este crimen, que repienten y alucinen con los jefes Ya no hay vuelta atrás pa' tu bando, me que trece Los espantos y ya no crecen una mierda Lo que ofrecen, que se crece y los pisamos Si crees que no podemos, donde estemos Te encontramos cara a cara, mano a mano Tres talentos, los hermanos Un sentimiento más que urbano De los bloques de ladrillo a Puerto Rico lo enviamos No hay acero que resista lo que hacemos y que les damos Ni tampoco quien te diga el porqué, de dónde estamos ¿Qué te pasa flaco? Estás perdido, no metes mano ¿Qué pasó flaco? Boricos y españoles somos más que hermanos pro ¿Qué pasó flaco? Hemos venido a darte un mal rato G-Baby hay el capo Tu desesperación aumenta el fuego de mi radio Donde quieras somos barrios más que tú Desde el puerto Bata Ponce en la Perla del Sur Llámenme el duro de la libreta ¿Qué pasó flaco? ¿Pieres la cabeza? Te falta mucha ciencia, mucha maldad en la métrica El cariño se contagia, me inyecta como bacteria Raperos suenan cómicos Tengo un cambio rápido como efecto anabólico Mis letras suenan sólidas Te juro por mi madre que estos cabrones se morirán Se rendirán los supes Me escribo estos temazos fumando un mentor de Luqui El suro de la grupe que en tiranta flanca suelta Liriqui oscuro parruqui Ven pa' acá presta atención Y por los demás saco en Amsterdam pegarle fuerte un blunt Boricos y españoles somos más que hermanos pro Y la sangre de mis venas que el caribe conquistó G-Baby la insignia Cabrón nosotros somos los duros Tú lo sabes ¿Qué pasó flaco? Boricos y españoles somos más que hermanos bro Yo PR España represent Boricos y españoles somos más que hermanos bro Bro en el hip hop papi Do you know how we do? Jajaja 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 Movimiento reduce la mente criminal y B.I. saca otra chery en el instrumental Soy asesino, celebrar trágico como el masacre Domino el juego desde el sake, no creo en el dato Soy el hake, mago y el capicú de quien soy Yo lo que represento no vengo a dar news Si no apoyas el movimiento, sus culturas, sus poesías, letras, calles, sentimiento Esto es dejar el corazón plamao en un ritmo Es hacer que lo que canta se convierta en un himno Desde que hay se ve el caribe, con B.I. van en declive Desde Poncia a Mazantini, no hay cabrón que las esquive No hay forense pa' este crimen, que revienten y alucinen con los jefes Ya no hay vuelta atrás pa' tu bando, me que strepen los espantos y ya no crecen Es una mierda lo que ofrecen, que se crece y los pisamos Si crees que no podemos, donde estemos te encontramos Cara a cara, mano a mano, tres talentos, los hermanos Un sentimiento más que urbano, de los bloques de ladrillo a Puerto Rico Lo enviamos, no hay acero que resista lo que hacemos y que les damos Ni tampoco quien te diga el porqué, de dónde estamos ¿Qué te pasa flaco? Estás perdido, no metes mano ¿Qué pasó flaco? Boricua y españoles somos más que hermanos pro ¿Qué pasó flaco? Hemos venido a darte un mal rato G-Baby hay al cabo, tu desesperación aumenta el fuego de mi radio Donde quieras somos barrios más que tú Desde el puerto Bata Ponce en la Perla del Sur Llámenme el buru de la libreta ¿Qué pasó flaco? ¿Pierdes la cabeza? Te falta mucha ciencia, mucha manta en la métrica El caribe se contagia, me inyecté como bacteria Raperos suenan cómico, te pego un cambio rápido como efecto anabólico Mis letras suenan soledad, te juro por mi madre Que estos cabrones se morirán, se rendirán, lo supe Me escribo estos tomazos fumando un mentor de Luqui El suro de la grupe, que en tirantas flancas sueltas Liriquí oscuros pa' Rookie Ven pa' acá, presta atención Y por los demás saco en Amsterdam, pegarle fuerte un plon Boricua y españoles somos más que hermanos pro Y la sangre de mis venas que el caribe conquistó G-B, la insignia Cabra nosotros somos los duros Tú lo sabes, ¿Qué pasó flaco? Boricua y españoles somos más que hermanos bro BRO PERRE Espargne represent Boricua y españoles somos más que hermanos bro Bro en el Hip Hop Papi You know how we do Si, 1, 2, 1, 2 Tristia Mafia, GB, BI ¿Qué pasó, fraco? Poseo un flow, llámase o weyabo En esto soy como Bruce Lee, pero si lo chaco La Presidente es como Barraco Bama, me voy a chicar lo tuyo como una puta en la cama Aquí no hay trama, solo flow en el hip hop Usan en Puerto Rico de violar varios ritmos Moviment produce la mente criminal Y BJ saca otra serie en el instrumental Soy asesino, celebrar trágico como en masacre Domino el juego desde el saque, no creo en el chat Soy el hacke, mago o el capicul ¿De quién soy yo? Los que represento no vengo a dar luz Fuck you Si no voy a hacer movimiento